Motoreando la fe, con tu palabra Señor tanquearé, reflexión diaria del Evangelio con el Padre Uriel Rojas Zapata, motero de la fe. Recuerda que Él es el pan verdadero, el pan bajado del cielo, superior al maná que comieron los del pueblo de Israel por obra de Dios a través de Moisés. Si Él es el verdadero pan del cielo, usted y yo, si lo recibimos, nos preparamos para recibirlo, lo valoramos, que hoy sea el día para valorar ese gran regalo, Dios que se hace alimento. La Eucaristía no es algo que Dios me da, es el mismo el que se da a través del pan consagrado, es el mismo Señor el que se da como alimento. Dios no está en la hostia consagrada, la hostia consagrada es Dios en persona, hecho alimento para usted y para mí. Que Santa Clara interceda por nosotros y el Señor nos bendiga en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.